¿Qué tal? Así es, ¿cómo estás? Buenos días, información en vivo desde el Terminal Pesquero de Ventanilla. Nosotros seguimos haciendo nuestro recorrido porque en Semana Santa no sólo es importante en el Perú por el fervor religioso, sino también por la gastronomía. Por ejemplo, el pescado y las demás especies marinas son los protagonistas de exquisitos platos. Aquí en el Terminal Pesquero son más de 40 especies marinas que esperan ser vendidas para Semana Santa. Por ejemplo, uno de los pescados más económicos es el Bonito, el cual se posiciona en 4 soles. Pero vamos a hablar ahora con el ingeniero Francisco Corigioquia, el exjefe de control de calidad, para que nos comente acerca también de cómo es que está siendo la afluencia de las personas, la venta de este producto y sobre todo los precios que se van a mantener estos días. Caballero, buenos días. Estamos en vivo para Exitosa. Muy buenos días, muy buenos días. La bienvenida a todos ustedes. Y claro que sí, como todos los años, el Terminal Pesquero del Callao promoviendo el consumo sano de pescado, que es un pescado altamente nutritivo. Y lo más importante es que tenemos un aprovisionamiento asegurado para estas fiestas, ya que tenemos reportes de la zona sur del Perú, de la zona de Hilo, de la zona de Pisco, de la zona de Matarani. El día de hoy hemos tenido 60 cámaras isotérmicas, cada una con 20, 30 toneladas de pescado. Tenemos pescados azules en gran proporción, tenemos pota. Entonces, no hay excusa para no consumir pescado. Ahora, nos comentaban incluso algunos vendedores que los precios, por el tema de la demanda, por las fechas, va a incrementar. Usted, ¿qué nos podría decir al respecto? Suele darse, pero recordemos que como estos productos son de pan llevar, no pueden mantenerse mucho tiempo en almacenamiento. Es por eso que los comerciantes tienen que rotar la mercadería y al haber descargas, porque tenemos todos los días reportes de pesca, ese pescado tiene que comercializarse y obviamente al haber mayor producto, el precio trata de mantenerse o ligeramente va a subir. Los precios son bastante considerables. Tenemos el bonito que el día de hoy estaba entre 3 soles 50, 4 soles, la pota entre 4 soles 50 en promedio. Entonces, son precios muy al alcance del bolsillo. Ahora, vemos incluso que ya las familias se están preparando. Vemos que la afluencia incluso ha aumentado. Estos días, ¿cuánto se espera de ciudadanos que vengan a comprar este producto? Claro que sí, por lo menos 10.000 personas diarias van a visitarnos. Estamos atendiendo desde las 12 de la medianoche hasta el día siguiente, hasta las mediodía. Entonces, están todos cordialmente invitados. Tenemos la presencia de la Municipalía del Callao, que nos está apoyando con sus diversas gerencias. Eso asegura que haya la seguridad, el tema de transitabilidad y todo ello, el cual saludamos. Y nuevamente, cruzamos la invitación a todos ustedes. Muchísimas gracias. Entonces, la invitación ya está dada para todas las familias, a más de casa, que quieran venir a comprar su rico pescado económico del mar a sus cocinas. Pueden venir al terminal pesquero aquí en Ventanilla. Entonces, esa es la información que tenemos a esa hora de la mañana. Gracias. Gracias.